Estamos aprendiendo a sobrevivir con ello, a sobrevivir la muerte de nuestros hijos, que no es nada fácil. Esta asociación se ha creado para que por esa puerta entren padres que lleven poco tiempo, mucho, para que se desfoguen, para que rían, lloren y sepan que no pasa nada. Que la culpa se deja en la puerta, porque luego cuando salgamos la vamos a volver otra vez a coger. Espacios para aliviar o para ofrecer apoyo ante el mayor sufrimiento. Este también, la sede del teléfono de la Esperanza de Valladolid. Aquí piden voluntarios para poder atender el nuevo chat que ya funciona en otros lugares. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El primer día para presentar la declaración de la renta, de momento solo online. La campaña se alarga hasta el 1 de julio y trae algunas novedades que enseguida les vamos a mostrar. Y como es habitual en este primer día de campaña, el arzobispado de Valladolid, Caritas, también piden que marquemos la equis solidaria, la equis de la iglesia en la declaración, para poder realizar obras en la provincia como estas. San Miguel del Pino es un colecito pequeño. Si no fuera con la colaboración de la diócesis y con la ayuda de todas las diócesis, digo, de todas las parroquias, pues como San Miguel del Pino podía hacer una obra que son 67.000 euros. Valladolid acogerá del 11 al 18 de abril la vigésimo tercera edición de la Muestra de Cine Internacional CINOMO. Una muestra que viene este año cargada de novedades y en las que se va a rendir homenaje, entre otros, a Iciar Castro y Concha Velasco. Valladolid se convierte por unos días en la capital del español con Valladolid en la lengua. Este año con el título de Patria Común del Español y una unión entre el cine, la literatura y el idioma. Intensa mañana de presentaciones deportivas en Valladolid, Eduardo. ¿Qué tal, Mami? Buenas tardes. Pues sí, así ha sido y además creo que positivas para el mundo del deporte. Por un lado hemos estado en la presentación de una de las dos candidaturas que llegan a las elecciones del Braquesos entre finales y que encabeza José Manuel Gualda. Por otra parte, también hemos asistido a la presentación del Real Valladolid 3x3, en nueva sección, tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Luego hablamos de todo ello. En unos minutos te escuchamos y en la previsión meteorológica, Beatriz, vuelves tú y vuelve el sol. Bueno, ha sido mera casualidad, pero sí, traemos buenas noticias porque vuelve el sol. Por fin, dejamos a un lado ya esa borrasca Nelson y llega ese ansiado sol. Y no solo viene el sol, sino que también las altas temperaturas. Atención porque mañana alcanzaremos los 22 grados en la capital, pero continuarán subiendo en las jornadas del viernes y del sábado. Hoy comienza el plazo para presentar la declaración de la renta de momento únicamente online. La atención telefónica se abrirá el 7 de mayo y ya en junio se podrá hacer de manera presencial en las oficinas. Estas son las novedades de esta campaña. Llega la campaña de la renta más larga de la historia. Comienza este 3 de abril y va a durar hasta el 1 de julio. Y trae novedades. Por ejemplo, se eleva a 15.000 euros la obligación de declarar si tenemos más de un pagador. Con lo cual, si no hemos cobrado más de esta cantidad, no vamos a estar obligados a declarar. Pero esta va a ser la campaña de los autónomos. Este año todos tienen que presentar la declaración. Y además hay unos gastos que se llaman gastos de difícil justificación, que normalmente eran deducibles un 5% y este año se han incrementado hasta un 7%. Entre las nuevas rebajas hay deducciones por la compra de coches eléctricos. Y nosotros en Castilla y León tenemos también una deducción propia por el mismo motivo. De manera que nos vamos a poder deducir el 15% de las cantidades que paguemos por adquirir vehículos eléctricos. Y atención si el año pasado instaló paneles solares o mejoró la eficiencia energética de su hogar. Que según el tipo de inmueble y la reforma o mejora que hayamos hecho, nos permiten deducirnos cantidades importantes que incluso es posible que nos las podamos aplicar durante varios años. Se amplían los beneficiarios de la deducción por maternidad. Además aumentan las deducciones por donativos o por inversión en empresas de nueva creación. Es importante que estudiemos todas. Calculan que cada año se pierden 9.000 millones de euros por deducciones que no se han llegado a aplicar. Y un año más la Iglesia recuerda a los contribuyentes la necesidad de marcar la X de fines sociales y la de la Iglesia. Con el dinero que se recauda aseguran se ayuda a los que menos tienen y se protege el patrimonio de todos. Llegadas estas fechas nos recuerdan la importancia de marcar la X en la declaración de la renta. De la Iglesia católica, pero también la de asuntos sociales, porque no son dos cosas contradictorias, sino perfectamente complementarias. Porque aunque aún hay quien duda, nos recuerdan que marcarla no supone perder dinero. Sino que significa multiplicar la solidaridad. El año pasado el 43% de los contribuyentes vallisoletanos marcaron la X de la Iglesia. Un número de declaraciones de 126.230 con un incremento sobre el año anterior de 2.603. El importe asignado, lógicamente, sería 4.973.000 euros con un incremento de 465.000. Dinero que va a un fondo común y que la Conferencia Episcopal reparte entre las diócesis. Valladolid recibe un millón menos de lo que recauda y ese dinero se destina a varios fines. Por ejemplo, ayudas a Cáritas. 100.000 euros que recibe Cáritas a través de la X de la Iglesia. O a costear también restauraciones de templos. San Miguel del Pino. Como veis, San Miguel del Pino es un pueblecito pequeño. Si no fuera con la colaboración de la diócesis y con la ayuda de todas las diócesis, de todas las parroquias, pues como San Miguel del Pino podía hacer una obra que son 67.000 euros. Cada año destinan 3 o 4 millones de euros a reparaciones de iglesias. Por eso recuerdan la importancia de marcar una casilla que al contribuyente no le cuesta nada. No hay nada parecido en Castilla y León. La asociación Vuela al Cielo, fundada hace poco más de un año en Valladolid, busca brindar apoyo a aquellos padres que han vivido la devastadora experiencia de perder a un hijo. Quieren seguir creciendo para ayudar a todos los que pasen por una situación similar. Melisa perdió a su hijo hace 5 años. Cuanto más tiempo pasa, más te das cuenta de que tu hijo no va a aparecer por la puerta de casa, no va a abrir con la llave. Cuando él tan solo tenía 20. Cuando un hijo se suicida, el sentimiento es de culpa. Ese duelo... No quería vivir. ...fue lo que le motivó a fundar Vuela al Cielo. Hace un año, en febrero, estas asociaciones para dar apoyo a los padres que se sienten desolados. Para lo que necesiten, un consuelo. Nosotros a veces, cuando entramos por esa puerta, con una mirada nos lo decimos todo y un abrazo suficiente. Quiso así crear un espacio seguro para todos aquellos padres que han pasado por su situación. Se sientan cómodos, se sientan a gusto, puedan hablar de lo que quieran, lo que cuentan en la asociación se queda en la asociación. Es una iniciativa pionera en Valladolid y en toda Castilla y León. Este lugar, la Asociación de Vecinos Pilarica, es su sede. Las situaciones que tenemos son muy diferentes. Yo tengo padres de suicidio, tengo padres de accidente y de enfermedad. De momento son 16 miembros y cada vez, dice, hay más gente interesada. Voy a hacer una acogida, hago una entrevista a los padres, hablo con ellos, ellos me dicen de qué forma ha fallecido su hijo, cuentan hasta dónde quieren contar. Yo les informo sobre todo de la asociación, lo que hacemos. Se reúnen el último sábado de cada mes y organizan talleres como, por ejemplo, de risoterapia. El poder conseguir reírte sin culpa es para mí una satisfacción. Ahora buscan patrocinadores para seguir creciendo. El teléfono de La Esperanza ha incorporado recientemente un nuevo servicio orientado a jóvenes y adolescentes, el Chat de La Esperanza. En la sede de Valladolid se están formando para contar pronto con este servicio online, pero dudan de que puedan dar una alta cobertura porque necesitan más voluntarios. En esta aplicación, gratuita y anónima, se puede pedir atención psicológica. Que estén más cómodos a la hora de hablar. Está dirigida a jóvenes. Ellos se mueven a través de redes sociales. Porque aunque están hiperconectados a las nuevas tecnologías... Les falta la comunicación, una comunicación más piel con piel, más auténtica. Funciona en toda España de 6 de la tarde a 12 de la noche. Es la franja horaria en que los jóvenes están más disponibles para poder utilizarlo. Pero en la sede del teléfono de La Esperanza en Valladolid no pueden sumarse a la iniciativa. Lo que necesitamos es voluntarios, desde luego. Para contestar llamadas... Ahora mismo son solo 20 personas. En un turno de 4 o 5 horas se pueden recibir 20 llamadas. No dejamos de ser voluntarios con nuestros tiempos, nuestros trabajos. Ellos solo escuchan. No aconsejamos y no juzgamos. A veces tenemos que respirar un poquito y escuchar y vincularme a su emoción. Puede durar 10 minutos o puede durar media hora. Entre los perfiles más comunes que recurren al teléfono... Son a partir de 45 hasta los 55 años. Y sobre todo mujeres. Que no quiere decir que las mujeres estén peor, sino que llaman más. Que no tienen esa... Que no les importa llamar, expresar. Y la causa... La soledad. Porque explican... Estamos más pendientes de elaborar la respuesta cuando te están diciendo algo que de escuchar lo que te están contando. Por eso ellos, los voluntarios, están siempre en continua formación. Carmen Posadas y José Luis García encabezan la segunda edición de Valladolid en la Lengua. Un encuentro de debate y reflexión de la lengua española que se celebrará del 8 al 19 de abril. El encuentro internacional del español Valladolid en la lengua vuelve este mes de abril con una unión entre el cine, la literatura y el idioma. Reunimos a una nómina de escritores, periodistas, intelectuales y este año también cineastas y directores de cine. Un proyecto dedicado a una de las lenguas más habladas del mundo. Busca crear en la ciudad de Valladolid un foro anual de análisis, de debate y de propuestas sobre la importancia de la lengua española. Este año cuenta con la colaboración de Seminci, ya que dice tener todos los elementos. Hay diálogo, hay aprendizaje, se hablaba del cine como patria común del español. Con el ciclo de cine Relatos del Cambio crea un puente entre España y Latinoamérica. Un encuentro internacional en español que pone la vista a este y al otro lado del Atlántico. Su programación central Patria Común del Español contará con grandes nombres del cine, la literatura y el periodismo. José Luis Garci, Carmen Posadas, Paula Ortiz, Luis Alberto de Cuenca, María José Solán. Una forma de convertir a la provincia de Valladolid en un referente de la lengua española. Y del 11 al 18, Valladolid acoge una nueva edición de CINOMO, esta muestra internacional de cine y diversidad sexual única en la región. Una de las novedades de este año es la reducción en el número de días, de 10 a 8. Sesiones más concentradas pero con el mismo objetivo, mostrar la diversidad a través del cine. Tendrá lugar en los cines Casa Blanca, El Lava y El Calderón, del 11 al 18 de abril. Vamos a exhibir 56 trabajos cinematográficos en seis días de proyecciones y tres espacios. De los 15 largometrajes de ficción, 12 entrarán a concurso. También vamos a tener 25 cortometrajes de ficción a concurso, ni más ni menos, más la cita, como os he dicho, en la gala inaugural. También disfrutaremos de 13 documentales, de los cuales seis son largometrajes y siete cortometrajes. En total, producciones de 20 países. Destaca que el 50% de los proyectos que se podrán ver son españoles. Apuestas y por lo propio. En la sección a concurso se mostrarán producciones que no han sido estrenadas en salas comerciales de Valladolid. El cinomo de honor será para el vallesoletano Alberto Velasco. Y no será el único vallesoletano con hueco en el festival de este año. Como proyección especial vamos a poner Gallo Rojo, del vallesoletano Enrique García Vázquez. Vamos a poner Chueca Town, una película no tan conocida de Concha Velasco, pero está ambientada en el madrileño barrio de Chueca. Está previsto que la ministra Ana Redondo acude a la gala inaugural. El acceso a los documentales y las galas de inauguración y clausura son gratis. Los largometrajes tienen un precio de seis euros y cuatro para los cortos. Unos segundos de publicidad y llegan los deportes.